en cierta edad, que se le den oportunidades antes, obviamente, de tomar rumbos desconocidos. Vamos a escuchar al Intendente de la Ciudad con respecto a este plan, en convenio con la UNED. ...de la escuela secundaria. Después nosotros, cuando presentamos los puntos UNR en los distritos, es lo que complementa este programa, porque allí sí lo que van a tener es apoyo en la escuela secundaria. Entonces vamos a tomar esta franja de 6 a 12 nosotros, ahora en los Centros Cuidar, y luego, de los 12 en adelante, en el apoyo que va a estar de los 6 institutos de la ciudad, para las escuelas medias. Intendente, ¿cómo es el trabajo? A ver, ¿ustedes van a los barrios, de alguna manera se reúnen con las familias, se reúnen con los chicos en sí? Los Centros Cuidar, que son los que tienen una propuesta para primera infancia, tenemos 40 en la ciudad. Son 40 puntos en la ciudad, donde nosotros, a los chicos de 2 y 3 años, es decir, a nivel no obligatorio, nos acompañamos en el trayecto del jardín maternal y del inicio. Esto está dentro de una idea que tiene que ver con proteger a nuestras infalces. Ahí le había la consejera Martínez, que fue autora también de la iniciativa. Lo que hacemos ahora acá es de 6 a 12 acompañarlos ya en el tramo formal de la educación primaria, que como ustedes saben, los chicos concurren a la escuela, pero muchas veces requieren refuerzo en relación al acompañamiento. ¿Qué hacemos, Pedro, en cada lugar? Detectamos cada uno de los chicos, conversamos con cada una de las familias, y en el mismo lugar donde ellos hicieron su jardín de 2 y 3 años, tienen el apoyo escolar para completar el tramo educativo. Señor, usted habla de los días difíciles que sufrió la ciudad de Rosario. Después de la audiencia, donde se conoció cuánto valía la vida de cada uno de los trabajadores asesinados, ¿cuál es la lectura que hacen? La lectura es que hace mucho tiempo veníamos insistiendo en algo que requería una respuesta y que ahora la tiene, la libertad con la que las cárceles se pueden ordenar delitos, e incluso mandar a matar gente al voleo, más bien solo indicado por su oficio, para paralizar la ciudad. Ustedes fíjense que taxis colectivos, el paso siguiente surgió en la audiencia, hubiera sido otro de los servicios públicos, se afectó una comisaría, y esto tiene una planificación y tiene una autoría intelectual que está determinada, y esa autoría intelectual es de personas que están privadas de la libertad y algunas en penales federales. Eso es lo que hemos trabajado desde el primer día con la ministra Ulrich, con el gobernador Pujaro, y es lo que estamos haciendo. Y es una elección firme. Si algo demuestra lo de la audiencia, primero es la celeridad con la que los fiscales, y quiero decirlo expresamente, han trabajado en la causa. El fiscal general, el fiscal Merlo, los fiscales, Saluti, Espelta, el conjunto carbón, el conjunto de los fiscales. Y segundo, una vez esclarecido este hecho, la desmontación de acá no se puede aflojar. Acá no hay ningún otro margen que no sea ir por restricciones más agudas en materia de la posibilidad que tienen desde ese home office carcelario de ordenar algún delito. Ese es el camino correcto, es lo que se viene haciendo, es lo que nosotros como ciudad vamos a respaldar. Intendente, usted habla de rescatar las infancias, y obviamente en el marco, en el contexto de esta causa, que generó conmoción pública. Estos delincuentes están de alguna manera tomando chicos en edades escolares, en formación, en cuando tienen que, de alguna manera, soltar y formarse en la vida. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo pueden llegar a relacionar? Porque hay una intención de buscar chicos de estas edades. Primero, nosotros tenemos que tratar de evitar que cualquier chico de esa edad no esté en la escuela estudiando, incluso por más complejo que sea su entorno familiar. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Lo otro, yo no creo que nosotros tengamos que ser tan ingenuos como Estado, de permitir una interpretación legal que hace que se busque a chicos de 14 y 15 porque se sabe que van a ser inimputables. Y también en esto le quita a mi entender lo que yo siempre manifiesto. Los debates ideológicos abstractos chocan cuando uno ve la realidad concreta. La realidad concreta es que están buscando chicos adredes para que luego no puedan ser inimputables y esos crímenes queden impunes. Y el sistema penal no puede estar ajeno a esto. No podemos no reaccionar a esto. Además, esos chicos también tienen riesgo de su propia vida. Entonces, yo no creo en la ingenuidad de no poder discutir en un país donde estamos verificando esta situación de bandas criminales tomando chicos en edad de inimputabilidad para precisamente garantizar la impunidad del hecho y no producir un cambio legal que evite esta situación. El que crea que con eso proteja a los chicos le erra de acá a la China porque lo único que está haciendo es exponer a que se repultiplique. ¿El lenguaje de calle, el ideológico qué es? ¿Queda quedar como un facho para decirlo de alguna manera? Facho. A ver si... Primero, Pedro. ¿Matar? Nosotros acá, y hoy podrían verlo en 40 lugares ya, laburamos con pibes. Si van a los puntos de ONR van a ver pibes de 12 y 13 años. ¿Realmente creen que los pibes normalmente a los 14 o 15 años pueden matar a sangre fría a una persona? No pueden no diferenciarse los delitos. No es lo mismo matar a sangre fría a una persona de dos balazos. Y tampoco se puede ser ingenuo. Las organizaciones criminales aprovechan esto para precisamente cometer estos hechos y que queden impunes. En este caso hubo una investigación muy certera de los fiscales. Pero si eso no se hubiera dado, ¿cómo hubiera terminado esta situación? La ciudad paralizada, cuatro familias destrozadas y ninguna prueba ni ninguna situación que permita esclarecer el hecho. Entonces el sistema penal tiene que actuar. Para eso existe un sistema penal. Y a mi entender, hay delitos, como por ejemplo un asesinato, como los que vimos, que no pueden quedar impunes bajo ningún punto de vista. Porque si esos delitos de esa gravedad quedan impunes, ¿qué queda entonces para las familias, para las víctimas, para las personas que pierden un familiar, que pierden un padre? Entonces en eso, a mí no me van a correr con un análisis que, insisto, es más del libro que de la realidad. Y lo de la audiencia, el otro día, y lo quiero remarcar, es muy importante. Porque nosotros tuvimos a la ciudad, realmente, en un momento que yo creo que no había movido nunca, con hechos que tuvieron todos un hilo conductor, que tuvieron una organización en las armas, en algunos casos, mismos autores materiales. Bueno, hay que también, y yo quiero transmitírselo a la ciudadanía, es una elección, también, que cuando se trabaja, en un mes, el hecho está aclarecido, los autores e intelectuales también, y las medidas que hay que tomar también. Y es probable que en el futuro, tengamos que enfrentar situaciones no similares a las que vivimos, pero sí nuevos hechos planificados. Entonces habrá que ir a redoblar la apuesta, porque ¿qué buscaban? Cuando esos días nos veíamos con ustedes, ¿qué buscaban? Buscaban que se dude. Buscaban que una política pública que cambió la lógica de operación en el sistema cancelario, retroceda. Eso buscaban. Y eso quedó muy claro en la audiencia. Entonces yo creo en esto, agradecer el apoyo de todos esos días, y entender que nosotros este tema lo tenemos que abordar en la integralidad. ¿Qué vamos a aportar nosotros como municipios? ¿Dónde nos vamos a hacer más fuertes como municipios? En esto. En que no lleguemos a esa situación. En que estos chicos no dejen la escuela primaria en quinto grado, en sexto grado o en séptimo grado. En educar. Esa es una tarea en la que hoy estamos comprometidos y en la que vamos a acompañar con todo el esfuerzo de nuestra red municipal. Doctor, habría que hacer un mea culpa también parte de la política, porque en su momento lo endilgaron como si fuese un chiquito en pantuflas. Y fue tremendo lo que pasó. Bueno, Juan, a determinados hechos, eso no puede ser una respuesta a considerar. Ahora, a mí, insisto, esa idea de dividir, que dice, no, no hay que sancionar penalmente, hay que ayudar a la que dividen las cosas. Hay que hacer las dos cosas. Y nosotros hacemos esto. Y yo me voy a ocupar de nuestro esfuerzo como red municipal de esto. También la familia. Es importante. Y también es importante reconstruir el tejido social familiar y el trabajo y todo lo que hace que esa situación no se dé. Ahora, frente a un asesinato, sangre fría, no puede no aplicarse la ley penal. Son las dos cosas a la vez. Ese es el gran problema que nosotros tenemos a veces, que nos recontraentusiasmamos en debates de grieta absurda. A mí me gustaría que antes de ese debate, por ejemplo, se escuche un familiar de una víctima de un hecho como este, porque creo que son miradas que nunca se tuvieron en cuenta y que hoy hay que tener en cuenta. El intendente de la ciudad, bien claro, en un contexto, obviamente, Rocío Fonti, que se analiza de todo y cómo diferentes acciones se van encadenando. Desde lo que vinimos aquí, recordamos, estamos en las Flores Este, con este plan que están lanzando entre la Municipalidad y la Universidad Nacional de Rosario. De alguna manera, le podemos buscar cualquier palabra, pero es rescatar, es ayudar a los chicos principalmente entre los 6 y los 12 años, muchas veces, en un contexto vulnerable dentro del barrio, en un contexto vulnerable también a nivel familia por las relaciones que tienen que tener con los adultos. Ese es el punto y también relacionado con esa audiencia que se vivió. Y el intendente de la ciudad y se vengan y se vengan y se vengan losesticos que se vengan en toda la внимción y se vengan y se vengan appreciative y lo queÉz Muchas situaciones. Gracias.